Si me llamas, yo te llamo a vos, eh. No te acabes. ¿Quieres bailar, eh? ¿Quieres bailar, eh? ¿Quieres bailar? 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 ¿Quieres bailar que son dos veces y no la de vos más bien y nunca para que nunca la canten en tu balcón a que vuelvas por la noche y te vayas con el sol a decirte que sí a veces o para que me encarte que no parás a quererte mucho, varón a desciarte bien, varón a que te lo querés porque ya te puedo dar tal vez no lo sepas nunca nada más y aún lo puedas creer tal vez te creo porque ni saber mentir a cuatro pies